¿Estás viniendo? Bueno, amor, tengo una sorpresa para ti Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenido a un nuevo super mega super vlog El caso es que empiezo super ultra mega nervioso Porque básicamente en el vlog de ayer Martina filtro justamente esta foto con mi novia secreta Que muchos de vosotros ya la visteis por Instagram Ya sabéis que solamente dije que me siguiera las mil primeras personas Igual que hoy, así que ir a seguirme en Instagram para ver la foto El caso es que no, para, estáis super pero que super indecisos con quién es esa persona Por eso se llama novia secreta Y hoy la vais a conocer porque va a venir a la maldita Máximo House Hola, bebé Hola ¿Cómo estás? Vienes hoy, ¿no? Ya voy para allá, de hecho, reconoce para los que se vienen ¿De qué se viene? Se vienen cositas Se vienen cositas Antes de decírselo a los niños, vamos a decirle a Anácar y Becario que están ahora mismo en mi maldito cuarto Que mi novia secreta hoy viene 100% a casa ¡Chau! 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 Se me salió la olla Casi me partes el coqui ¡Chau! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chau! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, eh... Tengo bastante, pero que bastante motivado justamente por aquí porque os voy a decir una cosa Primero, Becario, eres un maldito fantasma Como mi maldito fantasma, justamente por aquí ¿Qué dices tú? ¿Qué eres... ¡Chau! 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 ¿Cuál va a ser? La mía, ¿no? Te digo Un soltero. No, es que ayer vimos una foto de Kario y yo. ¡Vaya foto, eh! ¡Vaya foto! Vale, ya sabéis que Martina en uno de los anteriores vlogs me filtró la foto con mi maldita novia secreta. Sí, ¿la filtraste? No, no, no. Fue Martina 100%. Que, por cierto, para ver la foto lo único que tenéis que ir es en la primera línea de la descripción, ir a seguirme en Instagram. Ya sabéis que solamente aceptaré a las mil malditas primeras personas que vayan. Así que corred rápido a seguirme en Instagram para ver una maldita foto. Pero Marta, te diría que me suena incluso. Tú dime quién es. ¿Pero el nombre de esa chica acaba por A? Suéltales algo, digo, una primicia. Vale, primicia. La pista es que sí, acaba por A ese nombre, por lo cual podría ser un día de hoy. ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! Tío, ¿quién es? ¡Eh, tú! Yo creo que puede ser Nadia. Claro, tiene que ser una cara conocida realmente, oye. Pero imagínate que es otra persona. También te digo, yo creo que era más alta, pero... Sí, era más alta que Nadia. La foto se puede ver cómo llega a casa a la altura de Arta. Yo solo tengo una cosa clara, tío. Vamos a indagar y vamos a qué. Hay que descubrir quién es. Es que lo vamos a hacer. Imagínate quién puede llegar a ser. Es que ni nosotros lo sabemos. O sea, imagínate, ¿puede ser Nadia? No, te aseguro, os aseguro, chicos, que por vosotros lo vamos a descubrir. Así que, equipo de investigación CSI en marcha. ¡Vámonos! Vamos a descubrir quién es esa chica. ¡Hola, mis gis! ¡Hola, mis boyfriends! ¡Hola, Belonio! ¡Hola! Oye, mira, perdona que te diga, pero tú luego con la fotito que tienes en Instagram... Es que pesados que están todos con la bandita fotito de Instagram. Mira, yo os digo que esa... Chicos, ¿qué opináis de la chica de Arta? ¿Qué opináis, eh? ¿Ahora qué, Arta? Seguro de que lo conozco. ¡Segurísima! ¡Meterle caña, eh, que no nos quiere decir ¿Qué es? ¡Hasta, hasta! ¿Quiénes? ¡Hasta, hasta! ¿Quiénes? 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 ¡Eso, es Nadia! 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 ¡Joder, macho! Te voy a hacer tres preguntas. A ver, dispara a tus tres preguntas. Hoy ahora mismo voy a responder. Además, yo os voy a decir que hoy esa chica va a venir a casa. ¿Y esa chica va a ir a casa? Yo quiero conocerla. Primero, ¿tiene la I en su nombre? Sí, tiene I. ¡Ah, yo soy otra! ¿Yo puedo decir otra? ¿Tiene A en su nombre? Tiene dos A en su nombre. ¡Nadia! ¡Puede ser Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia! Yo lo único que os voy a decir es que esa chica hoy va a venir a casa y absolutamente todo el mundo va a conocer a mi novia secreta. Pero antes de eso, aunque tengo muchísima decisión de conocer... A ver, dispara, va, dispara. Quiero que pongas el fragmento que fuiste con el calvo al zoológico y luego Nadia te sorprendió que lo vi con Martina en tu ordenador. ¡Pero por qué yo no lo vi! ¡Harta, tío! ¡Harta, tío! Sois unas malditas maleantes hackers del maldito infierno. Es que las chicas son así, tío, en plan... Descubren absolutamente todo. Pero bueno. No, ponlo. ¿Lo pongo? Ponlo. Que lo ponga. A ver, eso significa que le gustas porque que te hizo una sorpresa, te estaba espiando y encima... Bueno. Te quiso sorprender. Y eso quiere decir que le gustas... Bueno, vamos a poner el maldito fragmento ya. Pero antes de ponernos el maldito fragmento y de poner la sorpresa que me hizo Nadia cuando estaba en el calvo con el zoológico, quiero deciros que no olvidéis suscribiros al maldito canal. Es totalmente gratis. Ya sabéis que para la gente que no está suscrita, que la última semana ya sabéis que son más de 7 malditos millones de personas. O sea, 7 malditas personas han visto el fucking canal y no se han suscrito. Por lo cual, los 107 millones de personas que no estáis suscritas porque el siguiente vlog no os va a aparecer. Porque ya sabéis que si no estáis suscritos, yo os bloqueo del canal y no podéis ver los vídeos. Por lo cual, suscribiros que es totalmente gratis. Y ahora sí, vais a flipar por lo que pasó y que la sorpresa que no os hizo Nadia. Vamos para el zoológico que tengo hambre de Lemur. Espero que no se como ningún animal en serio. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí delante de un elefante un poco grande, ¿no? Sí, la verdad es que es un elefante gigante, Calvo. Un poco muy grande, la verdad. Es demasiado grande, Calvo. Encima tiene dos malditos cuernos, Calvo, como tú. Bueno, yo tengo una trompa igualita. ¡Oh! Calvo, tú lo que tienes es un maldito huevo. O sea, tu cara es un maldito huevo. Que por cierto, ahí vamos a ver los malditos hipopótamos que son los hermanos del Calvo. ¿Hay hipopótamos? Sí, Calvo, hay hipopótamos. ¿Salen los hipopótamos estos que se comen a las sandías? Pues igual se van a comer a tu maldita cabeza. Oye, muchachos, aquí andamos, repelotudos. Vosotros ahí... ¿Qué tipo de bichos son estos? Estos son bichos eléctricos. Creo que se llaman hormigas. ¿Hormigas? Sí, se llaman hormigas. Beben como mucho agua. Hola, hormigas. ¿Y por qué hay una maldita hormiga que literalmente está flotando con una plapata? Mira. Ah, yo me acuerdo de estos bichos. Ah, se llaman calamencos, ¿no? Calamencos. Calamencos, sí. Calamencos, sí. Yo creo que van a estar muy ricos, ¿eh? Si los tiramos a la plancha. Calo es una persona un poco rara, ¿eh? Oye, 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 oye. ¿Qué le pasa a ese? ¿Qué le pasa a ese también? ¡Está farruco! Ahora, Calo, podemos entrar a una zona donde básicamente hay lemures. ¿Qué son lemures? Lemures son como... Bueno, como animales que tienen el pelo como Max. ¿Como Max, así? Sí, en plan súper peludo. Mucho pelo, Calo. O sea, todo lo contrario a lo que tiene esto. Pero la cosa es que no se puede grabar, pero adivina lo que vamos a hacer. Grabar, obviamente. Grabar y grabar. Y grabar. Y grabar, y grabar, y grabar, y grabar. Míralos, Calo, míralos. Están ahí arriba. Míralos, míralos. Ponen igual que yo en la caseta a veces. ¡Ay, mira! ¿Cuántos pelos tienen esos pinchos, no? Demasiado. Oye, mirad este. Mirad este que está haciendo este. ¡Nadia! ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces aquí tú? No, ¿qué haces tú aquí, Valeria? No, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Real, que me has seguido. ¿Por qué te gustó? No. No, no, te lo digo en serio, Nadia. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo que estoy de aquí, pues mira, tengo la tarde aquí y digo... ¿Nos has perseguido, Nadia? Te juro que no. O sea, les he visto por ahí entrar, pero en el canal me he dicho... ¡Hostia! Bueno, chicos, sabemos que Nadia nos espía. Sabemos que Nadia va detrás de mí. Nadie nos suba a Posta Valencia para ver si te encontrabas conmigo. Bueno, pero me das un abrazo, ¿no? Porque llevas un tiempo buscando un besito. No sé, pues un besito, dame un besito. Pero en la boca... Vale, hemos acabado frenzoneados. Hola. Hola, Lemur. ¿Puedes venir o qué? Amigo, ven. Pero ven. Ven, Lemur. Lemur travieso. Ven, ven. Que te voy a dar las cari... Está cabiendo, ¿no, Calvo? Joder. Dan miedo estos bichos en realidad, ¿eh? Parecen monos, pero... A ver, no dan miedo. O sea, su pelo es como el de Mac. No sé yo, pero la cola esa da miedo. Mira, si se agarran a los árboles, míralos. Sí, mirad. O sea, de hecho hay dos malditos lemules ahí arriba. ¡Pero bueno! Hola, Lemur. ¿Me puedes ver? ¿No puedes verme o qué? Oye, amigo, a mí no me enseñas el culo, ¿eh? Porque si tú me enseñas el culo, yo también te puedo enseñar el culo, ¿eh? Pues nada. No tengo amigos. Los animales no me quieren. ¿Cuál es el siguiente paso? Está así, en plan... Sí, está en plan... Parece yo estudiando un examen de matemáticas y me dormía a las 3 de la maldita mañana. Regálame un lemur. No puedes regalar tu lemur porque son ilegales que lo que les falla, en plan, de tener de mascotas. Si no, ya lo hubiese comprado hace mucho tiempo. Este tiene los ojos amarillos. Sí, sí. Eso es tiene naranja. Fue muy raro, ¿no? Creo que uno de esos me estaba enseñando el culo antes. Hola, Fernando. ¿Qué tal estás, Fernando? ¿Estás bien, Fernando? ¿Estás bien, Fernando? Este es el pana Fernando, ¿no? Hola, pana Fernando. Estoy aquí. Solamente le quiere a ella. A mí no. Me quiere a mí. Se quiere a ti. Me quiere a mí. Pero es un wannabichi. Oye, ¿te has dado cuenta, tú? No me he dado cuenta de absolutamente nada de qué pasa. Mira, el bicho ese. No, me lo puedo llegar a creer. ¿Qué es eso? No, no lo había visto. A ver, la verdad es que parece mi culo. En plan, esa tortuga es mi culo. Realmente su cuello parece el de una maldita jirafa. No, la verdad es que tiene el cuello enorme. No, no, la verdad es que la tortuga, la tortuga perelline está ahí descansando tranquilamente. Sí, me voy a llamar perelline. Es la tortuga perellense. ¡Eeeh! ¡Tú es mío! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, qué mono! Eso es como un osito pequeño con rabito. ¡Tobi! ¡Eres Tobías! ¡Eres Tobías! ¡Eres Tobías! ¡Eres Tobías con ojos grandes! ¡Qué mono! ¡Mira cómo se coge al árbol! Sí, esto es súper mono. ¡Hola! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos desde Ecuador! ¿Estáis viendo esto de verde, qué es? Sí, la verdad es que... Claro, te podríamos tirar ahí, ¿no? No, no, no. Esto es de tirarse pedo en los hipopótamos o algo así. Se ha metido una tortuga. ¡Hay tortugas! ¡Es verdad! ¡Hay mini tortugas ahí! ¡Qué cojones es eso! Por favor, yo quiero ver a los malditos hipopótamos. Chicos, hay dos personas que se están besando ahí. Oye, Nadia, esos podríamos ser tú y yo, ¿eh? Bueno, yo me voy. ¿Tú quieres eso? Eh, ¿y por qué no, Nadia? Pues porque de momento no somos nada. ¡De momento! ¡Ella lo ha dicho! De momento porque nunca se sabe lo que me pasa. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mono! ¡Calvo, mira, hay gorilas! ¡Mono! ¡Estos son gorilas! ¡Mono, gorilas! ¡Primates! ¡Gorimonos! ¡Primates, sí! ¡Calvo, le robamos pelo! ¡Vamos a robarle pelo! ¡Hacemos una peluquita! ¡Hacemos una peluca al calvo! Eh, como que estos no son gorilas, ¿no? Acabo de ver un monito que se ha escondido por ahí. Eso, aquí no hay gorilas, calvo. ¡Había un mono pequeñito! ¡Qué monos, ni qué monos! Que sí, ¿no? ¡Había un mono! ¿Un perro? ¿Cómo que son perros? ¡Un pato! Pero sí, los patos. A nadie le importan los malditos patos, Nadia. No, pero son muy monos. ¡Hemos venido a ver monos! Mira, eso es muy bonito. Oye, Nadia, tú eres una mona. Eres muy mona. ¡Ah! Pero no hemos venido a verte aquí. Hemos venido a verte los gorilas. Así que tú te vas a tener que ir a la maldita jaula, Nadia. El primero que encuentra el camaleón, Ana. Aquí hay un camaleón. Hay un camaleón. ¿Dónde está el maldito camaleón? Que ya sabéis que cambia de fucking colores. ¿Dónde está el maldito cerdo, tío? Seguro que está aquí. No, no es un cerdo. Es un maldito camaleón. Lo ha llevado. No, está aquí. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Yo lo estoy viendo! ¡Yo lo estoy viendo! ¿Dónde? Yo lo veo. Mentira, mentira, mentira. Obviamente es mentira. No me voy a parar a buscar a un maldito camaleón. Oye, una cosa. Hay una imagen un poco rara, ¿no? En plan, la cosa esta es como que le está... No lo digas. No lo digas. Le está como... Oye, Nadia, ¿puedes opinar de esto, por favor? Mira esta imagen. Simplemente quiero que pienses así. Me voy. Ay, gracias, Nadia. Adiós. Y así, por culpa del maldito calvo, perdí. Ahora posible novia. ¡No! ¡Holo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Es Pumba! ¡Es Pumba! ¡Es Pumba! ¡No, no es Pumba! ¡Es 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 Pumba es un cerdo que teníamos antes en la anterior casa. ¡Es Pumba! ¡Se está besando! ¡Se está besando! ¡Hola! ¡Hola, gorila! ¡Hola, gorila! ¡No, no! Tranquilo, te vamos a dejar besarte con tu maldita novia. ¡Aaah! Que no me habría interrumpido, eh, Arta. Bueno, pues nada. Seguir a lo vuestro dando besitos y cosas de parejita. No sé si besitos, pero a lo mejor le está buscando los piojos. Ya. Calvo, ¿tú puedes tener piojos en plan...? No. No, yo creo que no. No, no, no te lo puedo. No hay, no hay capa... ¡Ventajas de ser calvo! Ventajote. ¡Un mono, chicos, salvaje, prehistórico! Un calvo. Y un calvo, un mono y un calvo. Un calvo salvaje. Oye, el calvo se podía ir por ahí, ¿ví? ¡Ve, mira, que se cuelga! El calvo se podía ir por ahí y nosotros podríamos hacer... Ahí, bueno. Como esas dos criaturitas de ahí. En plan... Pues nos podríamos besarnos, ¿no? ¡Hola, amigo! ¡Mira, mira, le está comiendo la mano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué bonitos son las relaciones entre animales, ¿no? Pero es un animal, teóricamente, es un humano. Soy un animal, pero yo no tengo ningún tipo de relación. ¡Míralos! Es que míralos, míralos. Están mirando, en plan, nosotros somos mejores que vosotros. Y vosotros como que estáis haciendo cosas de pareja. Y pues nosotros estamos dándolos un abrazo y no un beso. Tengo una pregunta. ¿Si nosotros venimos de los monos? Sí. ¿Por qué yo soy calvo y los monos tienen mucho pelo? Pues es una muy buena pregunta, claro. Pero yo, incluso, todos los días que me levanto, pregunto ¿Por qué el calvo es calvo si yo no soy calvo? ¿Y nadie tiene más pelo que todos nosotros juntos? Que lo pongan en comentarios, porque puede ser. Seguro que lo saben. Seguro que la gente lo sabe y nosotros no, porque somos tontos. Oye, ¿alguien le puede explicar a esta maldita señora que yo no soy un maldito mono? Yo soy un lemur. En plan, yo no soy un maldito tronco. Yo no soy un maldito... Yo no soy un maldito gorila. Que no, tú no eres un gorila, el gorila soy yo. Mira como tronco. Bueno, chicos, me la llevo, ¿vale? Me la llevo para mi casa, a la calvo house. No, a la calvo house no. ¿Calvo? No. Oye, llévantela, llévantela, por favor, que me está ahogando. Vamos a hacer una pequeña ayuda a la naturaleza. Nadie tiene una moneda, yo tengo otra. Y vamos a ver qué moneda llega antes al final. Así que, Nadia, tres, dos, uno. Dale, 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 vale, la mía es chisa, la mía es chisa, la mía es chisa. ¿Qué es chisa? Estamos, estamos... ¡Ya está! Calvo, 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 calvo. Que es como, es una adoración solidaria para los malditos gorilas. Hola, señor gorila, ¿cómo estás? Estás de su espalda plateada. ¿Estás bien, señor gorila? ¿Te pasa algo? ¿Qué estás cogiendo ahí con tus... Vale, hola, gorila, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Me está mirando a mí. Hola, gorila, ¿estás enamorado de Nadia? Ay, ¿cómo me está mirando? Yo lo entendería. No, no está enamorado de ti porque te está enseñando el tío. Hola, es enorme, es enorme mirarlo. Bueno, adiós, señor gorila. Eh, esos son babies. ¿Y esos? Sí, son como gorilas pequeños, ¿no? Sí, no, están chiquitos, chiquitos y bonitos. Oye, eso sí que no los podemos llevar a casa, ¿eh? Eso sí que no los podemos llevar a casa, ¿eh? Imagínate un gorila por tu casa y... Eh, muy pronto posiblemente vayamos al lugar donde se puedan tener malditos gorilas en casa, Nadia. ¿A dónde? Calvo, ¿tú lo sabes? ¿Qué? ¿A la jungla? Eh, no, no nos vamos a mudar a la jungla, pero a un lugar que sí se parece a una jungla. Eh, tío, Julián, ¿estás bien? Julián se le ven los dientes, ¿eh? Necesita unos brackets, yo creo. No, no, sí, sí, habría que ponerle una ortodoncia porque es que el cocodrilo como que no nos tiene rectos. Y así a ninguna cocodrilo le vas a gustar, tío. El cocodrilo literalmente es que es enorme. Amiguito, ¿qué estás haciendo, tío? Vaya oreja. Vaya oreja, efectivamente. Vaya orejón, no. Escúchame, si te pisa eso... A lo mejor te aplasta y estás ahí en el suelo pegado al suelo. Incluso te pega al suelo, Calvo. No sé, pero qué miedo de bicho, ¿eh? O sea, imagínate que ese bicho cogiera y malditamente pisara la caseta. No, 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 ya me salga el tiempo que todavía este se viene a visitar. Oye, amigo, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, písale la caseta a este señor que no tiene ni un pelo. Bueno, te dejamos beber agua, ¿vale? Piénsalo y volvemos, Pedro Sánchez. Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. ¿Qué busca, Juan Carlos? Estás buscando el amor de una maldita lemura. Está buscando bichitos. Está buscando el amor, Nadia, igual que yo, pero no conseguimos nada. Rascamos en todos los agujeros, pero no conseguimos nada. Pero no se cansa. No se cansa, ¿eh? Una maldita novia bonita, igual que yo. Señora Leona, señora Leona, por favor, despiértese. Que son las 3 de la maldita tarde, que no es hora de dormir. Que te duermas con un maldito TikTok de Nadia, lo entiendo. Pero ahora mismo estamos en horario blogger. ¡Oh, qué bonita! Nadia, tío, ¿qué te pasa con tus TikToks? ¿Qué haces dormir a todas las leonas? Son guapísimas. Se han dormido con el TikTok de Nadia. Quiero un león. Pues yo puedo ser tu león. Tú, mi leona. ¡Mira, mira! ¡Oh, mira qué precioso! Es que es muy pequeño. Es como que tiene la cara súper cojo. Es muy pequeño. ¡Hostia! ¡Oh, Calvo! Son como tú, Calvo. Son ratas sin pelo. Son calvas. Míralas. Míralas. Pobrecitos, tío. Son las unidas ratas sin pelo. Igual que tú. Eres la única persona en el mundo sin pelo. Y aquí encontramos a más ratas calvas, Calvo. Mira la ratita calva. Es igual. La verdad es que tiene una buena pinta. Y además hay crías ahí. ¡Hola, hola, hola! Mira, mira, están todos. ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! ¡Hay un montón! Esto te lo podías comer, ¿no, Calvo? Hola, se han llevado un trozo de papel. ¿Por qué tienen plástico ahí? Muy mal. No sé. A lo mejor es porque cagan y se limpian. ¡Tío, mira! ¡Otra nata calva! ¡Hay un montón de ratas calvas! Eso es enorme. La verdad que no es por nada. Pero tener las ratas calvas al lado de... 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 De una pitón. ¿Qué es una pitón? No hay ningún tipo de pitón, Calvo. ¿Dónde está? No estás, ha escapado. ¡Qué calvo, por fin hemos llegado a la zona de los malditos hipoputamos! Calvo, mire, hay un maldito pescado aquí. El hipoputamos está dentro. Hay bastantes, bastantes, bastantes malditos hipoputamos, tío. ¡Qué no, que está ahí viendo! ¡Ah, está ahí, es verdad! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí, mirá! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Se le sale! ¡Se le sale la cabeza! 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 ¡Es enorme! ¡Es enorme, Calvo, es enorme! ¿Cuántas veces tú ya has visto un hipoputamoso? ¡Ninguna! ¡Ninguna, bueno! ¡Esta es la maldita primera! ¡Está ahí, Dios! ¡Es enorme! ¡Es muy grande, míralo! ¡Y parece un agujero negro! ¡Sí, parece como mi curo. Ojo se está moviendo. ¡Se mueve, calvo! ¡Se mueve. ¡Se mueve! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Qué vea, que viene, que viene! ¡Mira, que viene, que viene, que viene! ¡Mira, que viene, que viene, que viene! Hipopótamo tiene mucho hipo Te vengo a presentar al calvo hipopótamo Hipopótamo, te presento a mi calvo favorito Es un calvo muy calvo, ¿eh? Come muchos peces, ¿no? A ver, aquí hay un montón de peces, la verdad Ojo, 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 ojo Caza uno, caza uno, caza uno Ojo, está al lado, está al lado, está al lado Y empieza a moverse, chicos ¿Cuánto pesará un maldito hipopótamo? Mucho Gracias, Nadia, pensábamos que pesaba muy poco Pensaba como tú ¿Te imaginas? Y te lo llevas, ¿no, calvo? Mira que grandís Hola, es que es enorme, enorme, enorme Vale, tenemos un grave problema Porque me está llamando Vive al máximo, suscríbete al canal Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo Bueno, mi super mega ultra tono Vamos a aceptarle la llamada Hola, dime, ¿qué tal estás viniendo? Bueno, amor, creo que será mejor que venga mañana Porque De hecho, tengo una sorpresa para ti Y bueno, crees que O sea, que no vienes hoy Pero es que espérate mañana ¿Pero por qué, bebé? Ven hoy Así Creo que es increíble ¿Va a ser más legendario? ¿Va a ser más épico? Va a ser lo más épico que has visto nunca Vale, vale, pues te espero mañana, ¿vale, bebé? También lo voy a grabar, ¿vale? Vale Venga, te quiero Chao Tan, 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 tan Giro dramático de malditos acontecimientos Mi bebé va a venir mañana Por lo cual Vamos a tranquilizarnos Ahora mismo Yo también estoy como un poco raro, ¿no? Porque quería que la conozcáis en el vlog de hoy Pero no pasa absolutamente nada Porque mañana Vamos a publicar el vlog Donde realmente mi novia secreta Viene a la maldita Máximo House Y conocerá a absolutamente todos Mi hija Ari, Oliver, Sergi, Nácar, Becario Incluso al maldito calvo Que creo que el calvo se va a enamorar de ella Cuando la vea sin la máscara Así que muchísimas preocupaciones Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Ya sabéis que si queréis ver la foto De instalar los tres en la primera línea de descripción Solamente aceptaré a las mil malditas primeras personas Y como siempre digo Yo soy Darta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal